Autonomías Territoriales, un espacio desde y para los pueblos originarios del Cauca. Esto es Palabreando el Territorio, los invitamos a palabrear con nosotros. Nos acompaña la coordinadora del programa Joven Escrit, Yamilet Bolaños, quien nos dará su punto de vista de lo que es autonomías territoriales. Autonomías Territoriales es vivenciar cada uno de nuestros procesos políticos, organizativos, culturales en nuestros territorios, desde nuestra casa, de nuestro sentir y pensar como pueblos indígenas, desde la conversa alrededor de la tulpa, el tejer, nuestros chumbes, bolsos, aprender y vivenciar también nuestra música propia y la danza en cada uno de nuestros espacios políticos, organizativos, comunitarios, pero siempre partiendo también desde la tulpa, desde un entorno familiar y luego colectivo. Seguimos en Minga, por la vida y el territorio.